Un joven identificado como Denny José Muhammad Arrocena de 18 años resultó muerto tras la explosión de una residencia presuntamente ocasionado por un escape de gas doméstico acumulado que ocurrió la mañana de este viernes en el municipio Lagunillas, específicamente en la esquina de la calle Guadalito con calle Vargas de Ciudad Ojeda. Los funcionarios del cuerpo de bomberos junto con funcionarios de esa gas realizaron las labores de búsqueda y limpieza de escombro para sacar el cadáver del joven Muhammad. La progenitora identificada como Mayre Arrocena de Muhammad y su otro hijo Daniel José resultaron heridos en el siniestro que fue nuestra mesera Ciudad Ojeda.